hola creas si estás aquí es porque tienes el problema común de que no te aparece la moneda o no te carga la moneda de titol elite pues aquí vengo a tenerte una de tantas soluciones que he subido a mi canal así que te recomiendo que pases por ahí que si te gusta lo que hago que dejes tu like que te suscribes que active la campanita y que pongas todas las notificaciones y si quieres por favor ingresar mi código de invitación que está a los lados para que puedas generar ingresos por ingresar logras así que vámonos con el vídeo porque el problema es se trata de que esta monedita o no aparece o no carga entonces vamos a hacer algo muy pero muy básico lo vamos a yo vamos a la moneda y vamos a ir a la opción de invitar si cuando esto lo estoy haciendo yo no para que tú lo hagas si sino por tu el paso tuyo a seguir es eliminar tito tito light eliminarlo por completo de tu celular formatear el teléfono y vas a hacer esto vámonos abajo en la descripción yo te voy a dejar el link que te voy a estar mostrando ahorita para que lo descargues entonces este link va a estar abajo en la descripción o en un comentario fijado desde ahí vas a descargar directamente tito light si vas a ingresar tu información y todo eso y vas a ver que te va a funcionar si te va a funcionar porque esto es un link oficial de tito light que no me lo estoy inventando yo y si eres nuevo pues van a ingresar mi código ojo esto es sólo para colombia méxico y argentina que son los tres países que actualmente está funcionando y perú si también perú así que vámonos a mi canal así que ya haya hecho eso te va a volver a cargar la monedita sin ningún problema y vas a poder ingresando códigos y todo ese tipo de cosas otra vez así que mi recomendación es que hagas ese épico truco y nos estaremos viendo mañana o más tarde con más y épica información hasta la el próximo video si ma bye bye